En Sánchez de la avenida Ricardo Rojas, en el CPC de Arguello, en estos últimos días ya se ha organizado un esquema donde la calle Monseñor Ferraire y la calle Népre van a ser las más complicadas para el tránsito. No puedo acá hacer un listado de cómo tiene que hacer el desvío porque es muy complicado, pero para que la gente sepa, el ensanche de la avenida Ricardo Rojas ya empieza a tener sus inconvenientes como toda hora que merece considerarse para mejoría. La CTA y la CGT insisten con que debe haber un incremento del salario mínimo vital y móvil del 40%. ¿Sabe lo que dijeron los industriales? ¿Qué dijeron? ¡Huya! ¡Huya! Muy bien, Alasia. Muy bien, Alasia. Muy bien. No, no quieren ni hablar, ¿sabes por qué? No, porque la historia es que si se incrementa el salario mínimo vital y móvil se tienen que reabrir las paritarias porque va enganchado de los salarios. Rubén Ale o Ale, allá no le ponen el acento del Tucumán, hombre fuerte, presidente de San Martín, está preso. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué hizo? Usurpó una finca a machete y pistola, sembró soja, la cosechó, la vendió. Él dice que la compró de buena fe, pero está internado en un sanatorio de los más importantes de San Martín de Tucumán, de Tucumán, digo, el presidente, y además, además, está custodiado por la policía porque temen que se escape. Está bien, ese día está el malevo Ale. Y más o menos, muy bien. Carlos Nair Menem. ¿Qué le pasó a Carlito? Él dice que fue un accidente, pero la situación es confusa, se pegó un balazo en la rodilla. ¿Él mismo? Él mismo. Está internado en el sanatorio Los Arcos, de Buenos Aires, y no es la primera vez que está en una situación de estas características, es el hijo de un expresidente, ¿no? Por eso lo anotamos. Lo anotamos. Y lo último, esto llama la atención, hay un señor que se llama Marcos Mahardi, es el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Ha anunciado públicamente hoy que a alguno siempre le toca en la vida, ella tiene más de 50 largos, y va a ir al psicólogo. Él va a ir al psicólogo. Él va al psicólogo, sí, porque si no entiende cómo puede ser que la gente haya votado en un 50% a Cristina. No entiendo, dice, y tiene que explicarme a un psicólogo porque yo no sé qué hacer. Bueno, que vaya al psicólogo. Sí, sí, va a ir al psicólogo. Que vaya al psicólogo. Es fácil de entender esto. ¿Y ahora qué hacer? Claro, que lo lleve a De Angel y a todos, a la mesa de enlace completa. Bueno, faltan cinco para el mediodía.